Estamos viviendo y transitando esta Semana Santa, los días tan importantes para nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, que se puntualizan principalmente con el Trido Pascual que comenzamos a vivir el día de mañana jueves, justamente donde vamos a tener la misa a las 19 y 30 horas, la misa en la cual se celebra la institución de la Eucaristía, el Día de la Caridad, por eso también se invita a traer un alimento no perecedero para nuestros hermanos necesitados, y el Día del Sacerdote. Esta misa, al finalizar, se prolonga el momento de oración, por eso el templo está abierto hasta las 12 de la noche, para que la gente que quiera venir a la noche a rezar lo pueda hacer. Esto es lo que, con respecto al Jueves Santo, que es lo que nos centramos en esta celebración. También en la noche, después de la misa, y yo voy a estar disponible para atender confesiones, a los que deseen también acercarse al Sacramento de la Confesión. Después pasamos al Viernes Santo, justamente el Viernes Santo, conmemoramos la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por la mañana, invitar a la comunidad a participar a las 8 de la mañana, que es una celebración que se llama el Oficio de Lectura, y la oración de la mañana llamada Laudes, que aquí lo hacían siempre, así que lo vamos a hacer a las 8 de la mañana, en el templo. Se les va a dar los libritos para esta oración, invitar a participar a todos los que quieran a las 8 de la mañana, aquí en el templo parroquial. Y por la tarde, a las 4 de la tarde, tendremos la celebración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, la adoración justamente a Jesús crucificado, también para poder participar de esa celebración. Por la mañana yo también voy a estar confesando aquí, en la parroquia, desde las 10 y media hasta las 12 del mediodía. En ese día, cuando me desocupe del acto que hay por los caídos de Malvinas, que también allí haremos una oración por tantos hermanos nuestros. A la noche, invitar a todos a participar aquí frente al templo. El Vía Crucis viviente, que se va a representar, va a haber sillas con el distanciamiento, así que participar de esto tan importante es invitar a toda la comunidad. Aquí, frente al templo, en la plaza se colocarán las distintas sillas, así que hay que venir a participar. Y bueno, el Sábado Santo es un día en el cual no hay celebraciones así de sacramentos en la Iglesia. Lo que es la Palabra de Dios, la celebración de la Palabra. Por eso también a las 8 de la mañana del Sábado Santo, lo mismo. Hacemos la celebración de la Palabra, el oficio de lectura, el audes, la oración de la mañana para los que quieran participar. Y a la noche, sí, la Vigilia Pascual, a las 20 y 30 horas, donde se bendice el fuego, se bendice el sirio pascual, el agua. Una misa un poco más extensa, pero que también con todo lo que es esto de pandemia, hay muchos ritos y pasos que se hacían en las distintas misas, que bueno, que este año se obvian, si no se hacen, por el tema de la pandemia. Como la Vigilia Pascual, también una hermosa misa. Yo invito a que se acerquen, porque no es que se hacen todas las lecturas extensivas, sino es una misa muy sígnica. Y bueno, después el domingo de Pascua tenemos misa 8 y media de la mañana y a la tarde, a las 19 y 30 horas. No hay misa de 10 de la mañana, porque tiene San Carlos Norte su misa pascual. Muy bien, Padre. Bueno, amplio el cronograma entonces de celebraciones y de actividades para los próximos días. Invitamos a todos a participar y si le parece, hacemos como siempre la reflexión pertinente a lo que será este fin de semana. Sí, invitar a participar, invitar a vivir y a ver los programas en las redes o en el temblo parroquial que están pegados, porque por ahí uno no puede recordar tanto en su mente. La reflexión, bueno, nos orientamos un poco las meditaciones hacia la Pascua, a lo que vamos a celebrar el día sábado de la noche, el domingo de la Pascua. Es un día justamente para optar por la verdadera alegría cristiana. Jesús justamente resucita, nos resucita a nosotros, nosotros resucitamos a una vida nueva. Y para atreverse a tener una verdadera esperanza, disfrutar interiormente este feliz anuncio de este acontecimiento, de esta resurrección que también cada uno de nosotros va a tener. Y podríamos preguntarnos si seríamos capaces de quedarnos un momento en los brazos de Jesús resucitado para alegrarnos con Él, es decir, sentirnos amados por el Señor, sentirnos protegidos por el Señor. Y bueno, y también adorar al Señor, llena nuestra vida, llena de nuestra hermosura, vestido de luz, gloria infinita, derrame en todo nuestro ser esa vida nueva para que también toda nuestra existencia se transforme en la presencia viva del Señor Jesús. Así que bueno, a todos deseo un feliz trido pascual y una feliz y bendecida Pascua de Resurrección.